Hoy tenemos un capítulo especial, va a ser un detrás de cámaras, invitó a Alex Montiel a los tiros. Viene mi hermano Aldo de Nigris, mi sobrino, que vamos a estar en la People's League. Somos de presidentes, él va de jugador, de nueve, y vamos a platicar un poquito de todo eso y vamos a hacer unos tiros, a ver qué tal yo traigo esto. O sea, a ver qué pedo. A ver qué traigo. O te pones otro. No, yo traigo tachones. O sea, huevo. Con tenisitos así nada más. Sí. Pero es cancha grande, portería grande. Es la del siete, ¿no? No, esta también hay grande. Allá, allá está mejor. Sí, vamos a la grande. Ah, pues la grande. Para ver qué traen, el portero y la chingada. Déjame le hablo al Alex a ver qué pedo. ¿Dónde viene? Le digo, es un chagrandado. Vamos a ver qué trae. Dice que no trae tachones y que como quiera nos gana. Vamos a ver qué pedo. Yo con estos, güey. Deje escuela, veterano, güey. Bien bonito. Tiro al ángulo. Vamos a ver qué pedo. También viene el Aldo, ¿no? Pues viene todo. Yo no sé si... Yo ya no sé si la llego, güey. Antes nos metía a media cancha. No sé si la llego ya ahorita. No, pues nada más calienta chido. No te vas a chingar. Hay que calentar, hay que calentar. Sí, ahora a jugar con tachoncito. ¿Puedes jugar o vas a ver? No, son tiros. No, no quiero jugar ya. ¿Qué pedo, Aldito? ¿Ya listo para la People's Deal? ¿Qué onda? Pie mexicano, ¿no? Pie mexicano, o sea, siete. Normalmente el mexicano trae siete. Los europeos somos que nueve para arriba, ¿no? ¿Cuántos? Manos grandes, extremidades grandes, nariz y todo. ¿Cómo es tu uno ahí? Ponce. Pie mexa es siete. ¿Tan baratitos? Sí, cómprate unos ahí. Nada más para usarlos una vez en tu vida. ¿Qué intercambio? Uno setenta, setenta y cinco. Normalmente siete, algunos seis. ¿Tú cuánto andas? ¿Tú quieres? No, yo diez y medio. No, no, no. Diez y medio. No, sí. ¿Eres mío? Estos eran tuyos, sí. No, pero... Pues ya sabes, es que hay que agandallar, güey. O sea, güey. Ahí tengo un chingo. Esto está... No, yo tengo tachones. Ahí tengo todos. ¿Me compro unos o qué? No podemos, güey. Ando cansado, güey. Puro trabajo, güey. Contrataciones, güey. Entre contrataciones. Entre contrataciones. Ya sé. No, bien fastidiado, bien estresado, güey. Ando, ando entre contrataciones, gestiones, buscar patrocinadores que ya se acercaron mucho. Este... Estoy bien feliz porque me voy a casar y bien contento y con mucha energía. A toda madre, sí. La primera contratación va a ser... Ya es mi sobrino. Va a ser contratación bomba. Todavía no hemos firmado porque quiere mucho dinero. Quiere mucho dinero, pero estamos ahí... No, yo no he pedido ni madre. ¿A poco pagan en esa madre? ¿Estás pidiendo mucho? Ahora dice que no, güey. No, pues a huevo. Me chinga todos los tenis, me chinga todas las... No, pues a huevo. Toda la ropa de irse la gandalla. ¿Tú eres de Javetas? Javetas, ya lo conocía. Digo, ¿cuántos chones? Ahí traigo uno. ¿Qué son? ¿Qué números son? ¿Siete y medio? No. No, güey. Es que... Oye. ¿Qué es eso pequeño? ¿Y qué? ¿Vas a entrar a la People's Day? ¿Qué te digo, no? Andamos viendo, andamos viendo. Hay varias opciones, ¿o no? Hay dos opciones. Ten cuidado, güey, porque nosotros vamos a estar muy fuertes, güey. O sea, te debes de venir un poquito más para acercarte, güey. Pero bueno, ya estamos en los últimos detalles. Estamos ya listos para empezar. Realmente el entrenador ya lo tenemos amarrado. Es una bomba, güey. El entrenador es una bomba, un histórico, güey. Un tipo con una trayectoria que jugó en Europa, jugó en un equipo también importante de México, muy importante de México. Y jugó hasta en su selección, güey. No puedo decir la nacionalidad porque se va... No es mexicano. Pero bueno, aquí están dos de los posibles refuerzos, pero el Javeta ya creo que ya tiene cerrado en otros lados. No, quizá yo todo esto no se acabe. Ah, estás viendo. Anda viendo qué pedo. No, pero ahí se la metemos ahorita. ¿Cuánto quieres cobrar, güey? No, pues yo ni sabía que pagaba, güey. No le hagas caso a Poncho, güey. Termina el semestre. Es un semestre. Terminalo, güey. Poncho tuvo suerte y Poncho se tuvo que encuerar y hacer un chingo escándalo, güey. No, pues yo ya me encueré también. También, no. Si va por ese camino, sí dale. Pero después también hay repercusiones. No, obvio, si quiero terminar la escuela primero, nada más que si me sale una oportunidad y me voy, ya me van a correr de la escuela. Ya regañan dos días del tiempo. Es que, es que este... Mira, imagínate, tienes a los dos, tienes a Aldo y te dice, estudia, cabrón, y que la chingada... Güey, si no te quedaron semestres... No estudies, puñatas. Ya salte. Por eso. Si no te quedaron semestres, te digo, no estudies. Pero güey... Sí, no, claro. Está mejor tener las dos opciones. Vas a tener las dos opciones. Hazme caso a mí, yo soy el ángel que está al lado acá, el bueno, y el diablo malo está allá, es el poncho, güey. Oye, lo extraño es que, ¿por qué no tienes novia, güey? Ah, no, no, pues ahorita no. No saques lo de todo, o sea, que quiero estar feliz y solo. No, no, pues a huevo. No quiero compromises. Por puntuante. No, por sí, güey. Ah. Por puntuante. No, por sí. No, pero yo no te juzgaría. ¿Qué pedo? Porque siempre andas con el otro batillo. Ah, con mi compa el Yetus. No, pues es mi compa, güey. Güey, pues a huevo. Con unas minitas ahí, güey. Ni modo que no. No, pero pues ahorita es tiempo de enfocarme en mí mismo, es lo que ando diciendo. A huevo, a huevo. Es tiempo de enfocarme en mí mismo. Ya cuando dicen eso, güey. No tengo tiempo de andar, no, es tiempo para hacer lana. Que no estoy haciendo ni madre, pero es tiempo de hacer lana, de estudiar. Y ya cuando termine, ya puedo agarrar morra. O no. No, o a lo mejor no, güey. Pero, pero nada. No, pero soltero. No, pero soltero está con madre. El único gay de la familia es ni. No hay miedo. Ah, no hay pedo, no. Yo si fuera, no hay. O sí. No, yo si fuera así lo diría, güey. La neta a mí me vale madre. Yo, es que ahorita estamos en otra generación. De que vale madre. O sea, puede tener novia, novio, compañero. Sí, de todo el pedo. Nada más que yo así ahorita, o sea, yo sí soy de que me gustan las viejas. Nada más que ahorita sí me quiero, pues ando disfrutando con madre. Pues ando viajando, me invitan a antros ahí de repente a eventos y eso. No, pues me la paso con madre. Aprovechando. No, entonces para todas, toda la taniza femenil, ya tienen a su primer refuerzo, soltero, codiciado. Soltero. Y este, sin ganas de compromiso. El vato. Y el javeta que estoy ya casado y cuatro hijos. Y de la edad. Sí, yo ya tengo tres hijos, este, veremos si me aviento un cuarto. Andamos en eso. Yo digo que sí, uno más y ya. Tienes tres. Ahorita tengo tres. Oye, y un cuarto, se ve bien. A qué edad te empezaste. Empecé a los 19, güey. Y el morro. Sí, o sea, no conocía el condón, o sea, yo sabía meterla, no sacarla. Nos vamos, nos vamos. Sigan atentos ahorita. Pues ya, para calentar y la chica. Ya, para calentar y todo. Y todos vamos a apoyar a los Thanos FC, 100%. Ahorita vamos a ver, Javeta, cómo anda del presupuesto que quiera pedir. Y cómo anda de nivel también, que es lo que me interesa a mí. Este güey, porque trae palancas. Nivel no hay, pero sí hay palanca. Entonces, pues ya, listo. Danos FC, la taniza, con nosotros siempre. Vamos a llevarnos unos calcetitos de estos para andar cómodos. Bueno, vénganse, vamos a ver cuáles me trae este bato. A ver si hay de mi talla, porque les digo que nueve. Ah, pues igual, ¿esos dos? Este no lo encontré, el talla nueve. ¿El de Messi? Ah, pues para que Ponchito se... Sí, sería este. Yo creo que no tengo talla nueve. Ese. Bueno, esos dos me pruebo. Como que, este como, somos de patita. Igual tengo esto, pero una botita. Mira. No, así me quedó este. Y aparte Ponchito... Messi, Messi, Messi. A Ponchito le gusta mucho el pedo de Messi. No, me llevo estos. Estos, vale. Esos y las calcetas, esas dos. Me quería poner guapo, pero no me voy a... Si están bien feos todos, güey. Nada más los guapos somos nosotros, el Aldo y mi carnal. Están bien feos. Y dije, me voy a poner guapo para salir así. ¿Por qué? Cheperche. Le voy a decir a Ponchito, mira los tenis que me compré de Messi. Me los mandó, le voy a decir que me los mandó Messi. Siempre me dice, ¿eres amigo de este famoso? ¿Eres amigo de este futbolista? ¿Eres amigo de Messi? Sí, es mi compa. ¿Eres amigo del peso pluma? Sí, me manda boletos. Sí, me hubiera llevado un... Bueno, no, ahorita compramos allá. Ahorita nos dan. Bueno, gracias. Nos vemos. ¿No tiene Reebok? ¿Por qué eso no? A lo mejor no le quitó algo, ¿eh? No le quitaste algo y quieren que... Luego, por aquí, el Poncho robó. Es un rotero. Y empiezan, si el vato le va bien, ¿por qué roba? Y empiezan los chismes así. Hubiera habido señoras aquí chismosas de esas que... Eso no. Y empiezan a grabar, ¿eh? ¿Qué se está llevando? No, no hay... No tiene Reebok nada, Reebok. No. Mira la pura crema, el Reebok. Capaz si jugaste con eso. ¿Qué era? ¿Eh? Ella, ella, miren ella. Saluda. Nos vemos. Me la quería aplicar, derratero. Me la querías aplicar de rata, ¿ah? Ya llegaron, ya está la banda. Ah, ya llegó la banda. Ya llegó la banda. Es que no puedo decir... Si ya llegaron, ya no puedo decir, pero se me ocurre algo para... Para la... La People's, pero está en la contra de la Kings, que es el... Este güey, el... El Alex Montiel y la chingada. ¿Ya llegaron? ¿Onta? Ah, qué ha habido, papá. ¿Cómo estás, Pontejo? Mira, al hijo de Negrete le puse una chinga la última vez que jugamos. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, güey, ¿qué te iba a decir? Ah, no podemos decir nada de la... De la People's. O sea, sí podemos decir... Este es güey contra, es de la Kings's. Pero... Pero, eh, pero, eh. ¿Jalará o no? Sí. Yo creo que puede ser, ahorita hay que verlo, eh. Porque, preco, te re... ¿Ya hablaste con él? No, no puedo decir nada, porque no, nos roban jugadores. Nos roban jugadores. No, no, porque yo me sé todos los chismes. Yo me sé todos los chismes. Eh... Ah, hay... Yo lo vi, yo lo vi. Hay chisme, eh. A ver, sácalo, sácalo. Yo me sé todos. ¿Qué? Pero, ¿qué? Bueno, es que hay muchos chismes. Yo... Yo estoy... Ya sabes, yo soy... El master of popes. Yo muevo los hilos aquí. Y yo sé de un famoso tiktoker que se dedica a hacer trucos. Ah, ¿ya trae? Yo... ¿Qué? ¿Qué? Yo... Lo invitaron a una liga. Ah, ya lo invitaron. Y un día antes, se bajaron. Yo no era. ¡Ah! Yo, 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 yo no había. Yo no estaba. Oye, hay chismes de todo, güey. De todo. Yo estoy ahí. Hay grilla. Viendo y está la grilla fuerte, güey. Está fuerte la grilla. Y el robo, el chapulineo está, güey. Los de la Kings están nombrito más. Oye, están así a punto de firmar, así. Y luego... No, acá te ofrecemos más. ¿Qué? Nada, ¿qué? No, entonces no hay que decir. Ya no hay que decir. Es que no fui yo. Fue un allegado mío. Pero yo salí más embarrado que nada. No entiendo que querías equipo. Te iban a dar equipo. O ya se tenía. Ya, ya, ya. Esto ya lo he dicho. A ver, cuéntalo, güey. Ya, cuéntalo. Es exclusiva. A ver, venga. Esto ya lo he dicho y se filtró. Yo tuve oportunidad como dos horas antes de entrar al ruedo. Pero... ¿Pues de qué? A entrar a la Kings, pues. ¿Pero de qué? De presidente. Ay, va a ser presidente, perro. Ay, dueño. Pinche cabeza. Yo invitándole yo dije, me voy a dar la oportunidad para que lo conozcan porque hace buen contenido. Y a la verga, es presidente de la Kings. Dueño. A lo mejor es socio de Piqué. Piqué es uno de mis íntimos amigos. O sea, el pedo fue que pensé con el corazón y decidí decir que no, de último momento. Desde todos modos la suquita me supo dos horas. O sea, no había avión para alcanzar a llegar y no quise hacer un desaire a un amigo. Te vas a quedar acá. Mande. Te vas a quedar acá entonces con la... ¿Te vas a quedar? ¿Estás contando la mitad? ¿Estás contando la mitad? ¿Estás contando la mitad? ¿O lo cepillaron o qué? A ver, cuéntame tu versión. Sí es eso, pero es la mitad. Cuéntame tu versión. Que lo cuentes con el perro. Lo que tú sabes. Es que este güey sabe todo, güey. Todo lo de los artistas. El chisme es que invitaron a Jabetas y arriba al Dios a ser parte de un equipo. Ah, bueno, no, no, no. ¿Quién es lo güey? ¡En exclusiva! Taneando aquí. Taneando influencias. Yo no estaba contemplado. Eso es lo más triste, ¿sabes? O sea, porque la gente pensó que sí estaba contemplado y después salieron a decir que, pues no. O sea, a mí me invitaron a sustituir. Ah, ok. Entonces yo ya no... Esto era como darle la madre a su compa. Ah, ya, ya. Ah, no, no. Era darle la madre a tu compa. Se me hizo, creo, como decir que sí. Ah, no, pero anda agrandado, anda de presidente. De la... ¿Cómo va a ser presidente? La piscadilla. Ah, a lo mejor... ¿Sí? Hay truco. A lo mejor ahora va a... ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andamos o qué? ¿Ves desveladito, verdad? Cansadísimo. ¿Por qué? Por ayer por el... También fuimos a ver el peso club, güey. Chingón. ¿Sí los vi? ¿Qué sobra más? ¿Cómo estás? ¿Va con nosotros o contigo? Depende de cuántos estamos. Nosotros somos cuatro, güey. Ustedes son uno, dos, tres, cuatro. Estos güeyes son cracks de tiro. Siempre están tira y tira y tira y practicada. Puro tiro, güey. Porque jugamos una casca y nos hacemos mierda. Jugamos una casca y nos metemos diez, dos, güey. Pero en tiro sí. En tiro sí. Con el que yo vaya lo vamos a ganar. Con nosotros. ¡La jaiva! ¿Qué? ¿Le damos o qué? Entonces va a ser... Ah, hace competencia de nosotros. Tipo, no, no, no. Porque también... O sea, estoy escuchando todas las ofertas que hay ahorita. ¿Ah, sí? Pero en ahí no he ofrecido todavía nada formal. Simplemente son contorreos de agencias de un... Ah, de agencias del que traen ahí. Ah, de que, oye, te proponemos. O sea, en la neta, los Thanos vamos con todo. Pero con todo, ahora bien. Y va a haber muy buena... Muy buena, este... Este... Oportunidad de crecimiento. Otra vez. Oportunidad de crecimiento en todos aspectos. Y tú estás a huevo con los de Nigri, ¿verdad? Y fíjate que si fuera a jugar, Thanos sí sería... O sea, sería a colgar. ¿Qué jugas? ¿Portero? ¿Portero? No, pero le pego al balón bien. Es que yo lo que quiero es... ¿Qué? O sea, lo que queremos es que... Hacer un equipo bien chingón. Pero también que tengamos cotorreo, contenido, entretenimiento. Combinar las dos cosas. Sí, claro. Para tirar madriada. Porque si van a poner a güeyes serios así, duros jugadores... No, no, no. Esto me ha aburrido. Esto me ha aburrido. Esto me ha aburrido. Vamos a tirar madriada. Nos vamos a tirar carro como ahorita aquí. Órale, güey. Vamos a ver. No, pues yo no sabía. Está la cámara. Órale, güey. Vamos a ver qué pasa ahorita aquí en los tiros. Saludos a todos. Buena vibra. Bueno. Oye, el auxiliar técnico de los Thanos MC, güey. Ya es, güey. Ya lo firmamos. Este, le digo a Alex, dos cosas ahí. Punto número uno. Ok. ¿Va a haber doping? Esto es importante. Esto es importante. No, se llevan a varios. Y el punto número dos. También, a mí también se llevan a varios. Y el punto número dos. Y que se me olvide. Oye, güey. ¿Y ya te... Diles que no tengo tiempo. ¿El mañanero? Sí, a huevo ya. Aquí te hay una. No, no. Hay las calles de orden y gris. No, no. Siempre se... Aquí no. Está prohibido, güey. No, creo que... Está prohibido si te ven. No, pero traes permiso ya. Ah, si traes el permiso no pasa nada. Tengo permiso del Poder Judicial de la Nación. Pero brincodieras, güey. Autorizado para poder transportar y fumar de manera recreativa. ¿A cuál la quieres? No, 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 no. ¿A cuál la quieres? No, papi. Ya, acá, allá. Allá. Véjate de mamada. Una, dos, tres. Me pongo nervioso, pero es esto que me lo hagas ahí. Mira, te está a trucar. Upa, 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 upa. Uy. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Mira lo que está diciendo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la espalda, ya le tengo que estirar la espalda yo, los tiktokers que le pegan a todas, lo practican 60 veces y le pegan y lo editan y suben el que le pegan, yo creo que son los nervios, a ver si puedo con la persona ya de la liga, quien sigue? el pere ese es muy crack, traemos a Burgos tambien, y es que es crack, es crack, es que lo escucho, un tirón, traemos mensa, ustedes tiran 3, son burgos, son chinos, son chinos, si, 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 si la clava a Arravañ vale por 10? Le falta el último, Pérez Zona. Ah, todavía falta el Pérez. No, ya, ya, ya. Tres ya, no, ya. Metió uno y cagó uno. Hizo bien tramposo. Bueno, déjalo, déjalo, sí. Está bien, uno más los dos. Bueno, tienes otra oportunidad, Javeta. Dale, Javeta. Inténtalo. Empata el partido. Va a cagar, se está re pendejo. No, 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 no. ¡Enexusiva! No lo ponga nervioso, güey. Hijo de puta. Nada más tómame con las montañas porque yo nací en las montañas. Es Photoshop, así, güey. Ay, mira de eso, güey. El pinche flowzón. Estás bien guapo, definitivamente. Sí, eso que ya estoy. Pero voy a dejar, este, voy a mejorar la especie de la raza humana y voy a dejar raza, voy a dejar muchos hijos para que se alivianen. Oye, Ponchito, yo soy fan de Ponchito. Para que no, 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 sigan con esta pinche genetija de la verga. Con lentes y todo. Un gusto, mi Poncho. Siempre puede pedir un King Papi. Oye, ¿quién era el luchador? ¿Cuál? No, aquí llegan. ¿Yo? ¿Luchador? No, no, pero si ya tiene alguien, ¿cómo está? Ay, ¿quién? ¿Cuál es el paso para que se vea? ¿Cuál es el paso para que se vea? ¿Cuál es el paso para que se vea? Sí, sí, sí. Cuál es el paso para que se vea? ¡Uy, cabrón! ¡Vamos! Se pase que me va a tener que... Quíten ese balón, que no va a tener ese balón. Me va a tener que echarle aquí para el otro si seguimos así. Creo que sí. Venga. ¿Venga? ¡Pico al espacio! Dale. Dale, Motiel. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Era la otra! ¡Ahorita, ahorita! Perdón, perdón, perdón. 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 Perdón a mis fans. Perdón a mis fans. Perdón a mis fans. Profesional, sí, profesional. Un error lo tiene cualquiera. Sí, sí, sí. ¡Va! Típico de Crack que hace una buenísima. ¡La noita! ¡Vamos! 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 Y aquí los jugadores ex-profesionales, los de Lunes sí son buenos. No como que fuera con la Lune. ¡Arriba los tiktokers! ¡Arriba los tiktokers! Nosotros que jugamos, sí somos buenos. ¡Arriba los tiktokers! Los de tiktok. Los de tiktok. Los de tiktok, güey. Yo siempre es puro pedo, güey. Para que vean que los de tiktok son puro pedo. Lo intentan 100 veces y nada más... ¿Y su equipo? ¿Qué está diciendo? ¡Si estoy cargando al equipo! ¡Ya la meto a la primera vez que ya se dieron cuenta! ¡No, pero... ¡13, 13! Que no te quieren en realidad. Más me hagan encabronar. ¡Más me rifo! ¡Para allá, güey! Y le rompo su madre. ¡Para allá! ¡Boom! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¿Qué dices, Bar? ¡Tú no estás jugando, cállate! ¡A huevo, pinche camarógrafo, pendejo! ¡Métenle fuerza, eh! Ándale, concha, si no hay potrería, eh! Ya vi el toque. Vas contra mi ratón de mi corazón. Cuidado con las válices de mi corazón. ¡Oh! ¡Ay! Me encanta cuando paras. Suéltalo, suéltalo. El piedorro. ¡Vámonos! ¡Ese fue bueno! ¡Cállate! 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 ¿Sí o no? ¡Azul es adentro! ¡Ahí está por ahí! ¡Ahí está por ahí! ¡Se vea donde pegue lo azul! ¡Eh! 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 ¡Alberta, alerta! ¡Tranquilo! Ya me di cuenta que me chingo la espalda tirando. ¡Ah! 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 ¡Es una cosa de edad! ¡Está bien! ¡Ya pegó! ¡Ya pegó! ¡Ya pegó! ¡Mi madre! ¡Ya me toca! ¡Ya me toca! ¡Tú puedes! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso! ¡Te lo paso! ¡Allá! ¡Qué pedo! ¿Por qué no levantaste una puntalea a esa portería? ¡Ya agarró efecto! ¡Y entra ahí! ¡Finales! ¡Revancha! 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 ¡Vámonos! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Vamos a hacer esto! Creo que Erro puede ser buena. Está firmando el empate. ¡Cinco contra cinco! ¡Primer gol! ¡Gana! ¡Un jueguito! ¡Aquí está bueno eso! ¡Sí! ¡Un siete! ¡Muy fácil! ¡No me gusta! ¡Círculo! ¡Alternancia! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Cuantas verificadas! Para que nos sigan. ¡Gracias por invitarlos a jugar! ¡Buen partido! Nos divertimos. ¡Muy bien! y pues el Jabetas Jabetas en el arco he dicho unas mentiras ¿Es barrera o qué pedo? ¿Pero cómo es? Como quemado No, bueno Que buen putazo Dale ¿Quién sigue? Chupacabra Ya queda uno Ya tienen vino como quiera Y la falla Te metes Y tiramos nosotros ¿Tú te vas a poner? Tírala a tu compañero Vente, vente ¡Córrele! ¡Chingada! ¡Vente aquí, vente! Oye, quemamos los vestidos ¿Quién tira? ¡Dale, Montiel! Ya somos barrera ¡Dale, Pérez! ¡Dale, Pérez! ¡Dale, Pérez! ¡Pegar a mí! ¡Ey, Pérez! ¡Ey, espérate! ¡Vámonos! ¡A tragar! ¡A tragar! ¡A tragarme! ¡Vente, Pérez! ¡Vente, poncho! ¡Vente, poncho! ¡Vente! ¡Vente, poncho! ¡Vente, poncho! ¡Ey! Bueno, nos despedimos, vengan de este lado, nos despedimos, nos despedimos de este episodio, nos ganaron la reta, la neta, qué pinche vergüenza que lleguen los chilangos a ganarnos, pero como quiera, la paró bien, bien jugado, fue la culpa de los tiktokers que en los videos salen metiéndolas, son una mentira, tiktok es la mentira, ha sido la peor vez que he jugado en mi vida, no se vale, yo cargale equipo, yo le decía, cuando iba a seguirle, pasala fue así, quería hacerlo grande, me quise levantar, nos vemos a la próxima chulo chulo chulo